Bueno, la práctica tres creo que es importante. A mí me gusta cuando Carlos termina la charla, normalmente las charlas que viene a dar todos los años, afortunadamente podemos contar con él todos los años, que a ver lo va mejorando a la presentación. Cuando termina, yo suelo hacer esta presentación y suelo proponeros una práctica. Ahora, dado que la experiencia del cliente, los factores que condicionan la experiencia del cliente son importantes y, sobre todo, que el Customer Journey Map es importante, ¿qué significa? Que en vuestros trabajos, y ya entre comillas, y en el control uno, tienen que haber, tienen que estar esos elementos de forma explícita. Cuando hacemos un estudio de investigación cualitativa, en este caso, centrado, como os decía, en la experiencia del cliente y el Customer Journey Map, lo que tenemos que tener en la mente es que hay que intentar pensar en términos de código, es decir, pensar en términos de cuando yo tenga una entrevista adelante o un Focus Group, ¿cómo voy a llamar a cada una de las frases que subrayen? ¿Cómo las voy a identificar para poder analizarlas de forma conjunta? Como os dije, bueno, como os digo, esta práctica tres tiene que ver con lo que explicó Carlos, que veremos ahora, y básicamente está compuesta de dos elementos. Tendréis que pensar para vuestras empresas, para los servicios que ofrecen vuestras empresas, pensar qué características de la experiencia del cliente o qué factores de la experiencia del cliente influyen. ¿Cómo llevar una transparencia que vamos a ver en un minuto ahora? ¿Cómo llevar eso a vuestro caso? Y luego, hacer, desarrollar, dibujar un Customer Journey Map. Es decir, no solamente saber lo que es, sino dibujarlo explícitamente. Para mi restaurante, el Customer Journey Map está compuesto por esto, por esto. Entonces, ahora voy a volver a la transparencia de Carlos y voy a ir a dos elementos que eran importantes para... No. No, lectura, no. Modo pantalla completa. A ver si se guarda esto. Bien. Ver. Modo pantalla completa. Por tanto, lo que tiene que, entre comillas, preocuparos de cara al Control 1, es esta práctica que voy a ver hoy. Es decir, ya habéis hecho una contextualización y vais a explicar con las mejoras. Ya habéis hecho una planificación previa, donde, además, habéis hecho la planificación, habéis recogido vuestra primera entrevista, la habéis grabado y la habéis transcrito. Entonces, hay que explicarlo en la presentación del Control 1. Y el tercer elemento que vais a hacer es el Customer Journey Map o los elementos relativos al Customer Journey Map y al Customer Experience. Y luego, en la última parte, si queréis, pues explicáis un poco sobre Atlas Team. Esa práctica de introducción a Atlas Team que es muy simplicita que vimos el otro día. Eso es el Control 1. El análisis textual lo quitamos y lo pasamos a Control 2. Entonces, dentro de las transparencias que presentó Carlos, ¿qué transparencias me parecen fundamentales a mí resaltar? ¿Vale? Pues mira, bueno, todo esto lo voy pasando porque lo veremos más adelante. Y las cosas que él explicó, muchas las vamos a ver un poquito más adelante. La primera transparencia que a mí me llama la atención y que es importante, que tiene cosas importantes, es esta. La idea de que la investigación cuantitativa y cualitativa son diferentes. Y que, además, no hay ni mejor ni peor, sino buscan cosas diferentes. De la misma forma que la investigación cuantitativa, por ejemplo, intenta analizar la satisfacción de clientes, intenta analizar, se basa en datos cuantitativos, big data, análisis de padres de consumidores, CRM, interno de la empresa, que son información cuantitativa. Es decir, satisfacción es un concepto cuantitativo. La medición, normalmente de 1 a 10, cómo de satisfecho te encuentras con, eso es un estudio cuantitativo. Por contra, lo que nosotros estamos haciendo aquí es esta parte de la izquierda, es la parte cualitativa, donde el concepto de satisfacción ya no nos interesa como tal, la medición numérica tampoco es tan relevante, pero sí que nos interesa saber el qué, el por qué. Es decir, pensar en trasladar esa satisfacción al concepto de experiencia de cliente e intentar ver si un cliente tiene una experiencia de cliente alta, por qué tiene esa experiencia de cliente, y si la tiene baja, por qué la tiene. Además, la experiencia de cliente tiene una cuestión que es multidimensional. Una persona puede tener, considerar una experiencia desde el punto de vista tangible, muy buena, es decir, llega a un hotel, la habitación es fantástica, la habitación es fantástica, las facilidades del hotel son fantásticas, pero en ese ámbito está todo muy bien, la experiencia es muy buena, pero por ejemplo, en la interacción con los camareros, con las personas del check-in, etc., no es buena. Entonces, podemos tener diferentes dimensiones. La experiencia de cliente, por tanto, pasa a ser cualitativa y nos interesa más para estas iniciativas. Cuando lleguemos a la idea que viene a la siguiente, pues nos interesa la otra cosa. Y dentro de la experiencia de cliente, una herramienta que se usa es el Customer Journey Map. Entonces, aquí vamos a hablar de esas dos cosas. Eso es importante. Por eso, algunos de los que hiciste esa entrega de la práctica número cero, y os poníais a hablar de conceptos en la sección de variables claves de marketing, y algunos de vosotros hablaban con desatisfacción, dijeron que eso no es lo que nos interesa, nos interesa la experiencia. La satisfacción, muchas veces, va ligado, pero no es lo mismo. Bien. Siguiente, bueno, y esa transparencia es muy interesante también, como en el ámbito cuantitativo, nos vamos a las satisfacciones de cliente, y en el cualitativo nos vamos a la experiencia de cliente, ¿vale? Claro. Nosotros vamos a estar, evidentemente, en la parte izquierda. Entonces, él hablaba sobre sus estudios, y un elemento que a mí me parece, otra transparencia que es fundamental, y este vídeo lo vais a tener, con lo cual lo vais a poder utilizar. De hecho, por ejemplo, cuando lleguemos a la práctica, cuando entrevistéis la práctica y luego en el control, me gustaría que hicierais el simi de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué significa? Esta transparencia es fundamental. Pues esta transparencia lo que dice es, ¿cuáles son los factores? Hay muchos, ¿vale? Pero esto es una clasificación. Cuando hablamos de experiencia de cliente, queremos identificar en esas entrevistas cosas que generan experiencia de cliente, van a estar generalmente relacionadas con alguno de estos cinco elementos. Es decir, con los entornos espaciales. Cuando yo esté leyendo una entrevista, perdón, pues el entorno espacial, lo que hablábamos, los aspectos tangibles del espacio físico, del sitio donde se desarrolla esa actividad, importa. No es lo mismo ir a un bufete de abogados, yo tengo ese ejemplo porque tengo un bufete de toda la vida, donde tenían unas oficinas muy chungas, muy chungas, en el centro de Alicante. Esto lo digo el nombre porque si no está grabado. Pero la realidad es que ofrecen un servicio fantástico, de representación jurídica, pero tenían unas oficinas muy chungas en el centro de Alicante. Una primera planta, pequeños recovecos, parecía de los años 70, 70 del siglo pasado. Claro, tú vas a un servicio jurídico y te van a pegar un palo, eso está claro, ¿no? A la mayoría de los servicios de consultoría que vayas, van a cobrarte dinero. Mientras te resuelvan el problema, todo bien. Pero no es lo mismo que tú llegues a una oficina, que te sientas en un sofá, que sale, que da mierillo, y que tal, y luego tienes que irte a otra salita que tiene poca luz. Y luego, vamos, el entorno espacial, el entorno físico, influye en la satisfacción, perdón, en la experiencia del cliente. Pasaron los años, pasaron las generaciones, y se incorporaron nuevos abogados, y decidieron coger un estudio muy cerca, por un local, a pie de calle, mucho mejor, en todos los sentidos, fantástico. Amplio, con luz, te sientas a tomar un café, tienes una maquina de Nespresso gratis, tienes botellita de agua... Claro, te van a cobrar por ese servicio X, 500 euros. Pues tú pagas los 500, mucho más a gusto, si tienes un entorno afable. ¿Vale? Ese tiempo de espera, no es el mismo, si estás en un sitio que no tiene ni cobertura, que si estás en un sitio... Bueno. Entonces, uno de los elementos que influyen en la experiencia del cliente, y que vosotros tenéis que buscar en vuestras entrevistas, cuando tenéis las transcripciones, son los entornos espaciales. Entornos espaciales, contexto físico, elementos tangibles, llamarle como queráis. Pero básicamente es esos elementos. Todos tenéis en la mente, seguramente, o espero, que estéis pensando en algún servicio. Y digáis, hostia, mira, a mí me pasó eso. Un servicio de puta madre, restauración, por ejemplo. Pasa bien. Hoy en día, los nuevos restaurantes, voy a sentar a esos espaciales magníficos, no sé cuántos, a veces la comida ruina. Pero también te pasa, al contrario. Llegas a restaurantes que dejan mucho que desear, pero la comida es fantástica. Pues si sumasen esa primera parte, la experiencia del cliente sería mejor. Entornos espaciales. Un segundo elemento que incluye la experiencia del cliente es el personal. La interacción con el personal. Evidentemente, esa interacción es fundamental. La atención, el trato, la educación, la capacidad de resolución de problemas. Entonces, como estáis viendo entrevistas, otro de los elementos que intentaréis buscar es la atención con el personal. A veces, no es problema del personal, es problema de los procesos. Tú a veces llegas a un sitio donde, de hecho, aquí los ingenieros industriales y los ingenieros de procesos tienen mucho que decir, las empresas que están bien diseñadas, los servicios que están bien diseñados, hacen que el flujo del individuo cuando llega, digamos que el individuo se sienta atendido en todo momento. Voy a poneros el contraejemplo. Tú llegas a un, llegas a un restaurante. Esto me pasó en un restaurante bueno de Alicante, bueno, detrás de San Juan, de hecho, pero bueno, bueno, caro, caro, y bueno, bueno, que yo me quedé sorprendido porque estamos hablando de restaurantes que valen más de 100 euros por cabeza y lo primero que hicieron cuando llegamos tuvimos que esperar 15 minutos de pie para ver dónde nos sentaban y eso que teníamos en la reserva. Claro, eso ya es un problema de proceso. Segundo, te sientas. Cuando te sientas, ¿cuánto tiempo tienes que esperar hasta que vienes a ordenarte, bueno, a pedirte la bebida? Eso está estudiadísimo. O sea, una persona tiene que llegar al restaurante y sentarse automáticamente si tiene reserva. Pero además, en el momento que se sienta, no pueden pasar más de dos o tres minutos para que vayan los camareros y les digan ¿qué quieren beber? Luego el tiempo puede ser más largo, pero el primer tiempo, ese tiene que ser fundamental, ese es clave. Luego, evidentemente, cuando hablamos de procesos, también es el tiempo que han tardado en tomarte la comanda, si han habido errores en la comanda que a veces pasa. Pasa más cuando no hay unos procesos estudiados. Tú vas a un restaurante actualizado y la persona está consultable, te lo toma en el momento y no hay ningún error, porque te lo toman y además, en el momento que te lo toma, le aparece en la pantalla en cocina. No tiene que estar con el papelito, que no sé cuántos, porque lo peor que te puede pasar en un restaurante, por ejemplo, hablando de procesos, es que pidas los primeros, que pidas los segundos, que pidas los postres y que ya te entre el segundo de alguien de la mesa y algún primero no haya entrado. Eso es la ruina. Y si ya no te digo nada, un segundo, que casi estés en los postres, no, esto es inviable. Eso se estudia, se analiza y se diseña. Y a veces, muchos servicios, ya sean parques temáticos, ya sean cualquier tipo de empresa que las estén trabajando, pues no tiene optimizado los procesos. ¿Cuántas veces ha sido un hotel? A mí me pasa, cuando viajo, yo miro mucho, mucho cuando reservo la hora a partir de la cual el hotel está disponible, porque yo viajo, muchas veces para congresos, etcétera, y llevo a una hora X. Entonces, el avión que vaya a coger o el tren dependerá de la hora que me dejen entrar al hotel, porque si llego a una ciudad que es ajena para mí, pues no tiene mucho sentido llegar a las 10 de la mañana, pagar un extra por llegar pronto, si en el hotel no me van a dejar gastar hasta las 3. Pero es que muchas veces que no te informan de eso. Eso forma parte de los procesos también. Y más aún, también hay casos en los cuales te dicen que a partir de la una puedes entrar y llegas ahí y dices, no, la habitación no está lista. Mal vamos. Porque tu proceso tiene que optimizar eso. Que la persona no se ha ido, es tu problema de haberla sacado antes. Otro elemento, por tanto, que muchas veces puede la persona que estás entrevistando nombrar, son los procesos. Y ahí estaríamos hablando de los tiempos de espera, etcétera. Otra cuestión es la prestación del servicio. Y aquí lo voy a diferenciar del personal. ¿Por qué? Porque la prestación del servicio es la prestación en sí. Y el personal son cuestiones más relativas a la interacción con el personal. Y me explico. La gente tiene que tiene su personal bien vestido, educado, fantástico, pero que no sabe hacer muy bien su trabajo. Pero aunque la cae, te pide disculpas y tú dices, a nivel del personal es muy bueno, pero que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo cuando llega el verano, que hay mucha gente que no es profesional de la hostelería, por ejemplo, que trabaja para el verano y no... No. Pues la prestación del servicio básicamente es el servicio en sí. Mucha gente lo que dice es, ¿qué es difícil diferenciar entre personal y prestación de servicio? Pues nada, lo pongo juntos. No pasa nada. Cuando ponemos aquí cinco factores diferenciados, lo ponemos cinco, pero si alguno dice cuando está viendo las entrevistas, es que en vez de difícil diferenciar si eso tiene que ver con personal o con prestación de servicio, pues poner una sección que se llame, apuntar y lado, personal barra prestación de servicio. Va al trabajo. Y por último, las pruebas físicas, las evidencias físicas. Y las evidencias físicas a veces también se confunden con los entornos espaciales. Entonces, también se pueden poner juntos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vayamos a, cuando queramos analizar la experiencia del cliente, intentaremos buscar en esas respuestas que las personas me han dado en la entrevista estos elementos. Intentaremos poner ejemplos concretos. Ahora, luego, os enseñaré ejemplos. ¿Vale? Pero intentaremos poner ejemplos concretos. ¿Qué significa? Entornos espaciales, por ejemplo. Pues cuando llegas a, por ejemplo, nos hay terramíticas, creo que hay uno de los grupos, pues que digan, mira, pues las instalaciones fantásticas, la organización, no sé cuántos, tal, la resta. Esos son los entornos espaciales. Personal. O sea, una clase que está relacionada con el personal. Cuestiones del personal aquí, como veis en la transparencia que tenéis subida, hay ejemplos. Procesos, prestaciones de servicio, etcétera. Por tanto, las pruebas físicas, ¿un ejemplo? Pues fíjate, pruebas físicas en ese día, mira, yo pruebas físicas, pruebas físicas, está muy bien la pregunta. Depende, depende. Yo, por ejemplo, si estamos hablando de, es que esto es una traducción del inglés, pero la traducción no está muy bien hecha. Imagínate, estamos hablando de un servicio que se da en un restaurante, en un hotel, en un parque temático, pero que, aparte de eso, ese servicio tiene una página web, por ejemplo. La evaluación de la página web casa más con la idea de pruebas físicas. ¿Por qué? Porque habla sobre el orden de las ofertas, por ejemplo, con la información sobre el parque, la localización, la forma de pago, los diferentes, las pruebas físicas. Claro, porque pruebas físicas, si estuviésemos hablando del mismo restaurante, se podría, pruebas físicas también, por ejemplo, podría ser en un restaurante el tema de la carta, el tema del pago, que no tendría tanto que ver con el entorno espacial, sino con otros elementos físicos, tangibles, pero que no tienen que ver con el entorno espacial. Entonces, viéndolo así, de esta forma, ya podemos tener alguna idea. Es decir, mi trabajo tiene que, o vuestro trabajo tiene que girar en torno a dos elementos. Y el primero son las experiencias del cliente. Y las experiencias del cliente las vamos a vincular con estos cinco factores. ¿Qué significa? La primera tarea de esta práctica va a ser coger vuestra entrevista, esa que tenéis. Bueno, primero, pensar cómo trasladar o cómo definir en vuestras palabras el entorno físico en relación al servicio que habéis escogido. ¿Cuál sería el entorno físico, por ejemplo, del contiki? El año pasado se hizo un trabajo sobre el contiki. Pues el entorno físico es el sitio donde vas a pagar, el sitio donde viajas, el barco en sí, etcétera. ¿Cómo definiríamos el trato personal en otro negocio? Por ejemplo, un restaurante. ¿Qué trato personal tenemos? ¿Qué interrelación con el personal? Pues tenemos interacción cuando llegamos, cuando nos sientan, a veces es una persona diferente a la que luego nos toma la comanda, la interacción que tengamos. Los procesos, tiempo de espera, recepción del servicio, etcétera. ¿Cómo lo trasladaríais a vuestro servicio? A la prestación del servicio de sí y luego a las pruebas físicas. Entonces, es cuestión de ir pensando. Luego veremos más ejemplos. Ese es el primer elemento. Entonces, cuando hablamos de experiencia del cliente, intentaremos vincular esos cinco factores. Y, lo siguiente que haremos es coger la primera entrevista, que ya tenéis hecha, la primera, e intentaría identificar lo más posible. Es decir, le echo una leída a la entrevista de arriba a abajo e intento ver las cuatro o cinco frases que la persona puede decir referente a entornos espaciales. Las identifico. Luego, lo vuelvo a leer, o puedo leerlo todo de una, y busco aquellas frases que puedan tener que ver con el personal. Las frases que tengan que ver con los procesos, tiempo de espera, prestación, con lo cual identifico en mi transcripción el social network. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El siguiente elemento que vamos a ver es el Customer Journey Map. Y, cosa importante, lo comenté el otro día, en el trabajo, el elemento principal es la experiencia del cliente. Es decir, siempre que habéis en el trabajo, siempre se empieza hablando de la experiencia del cliente. Porque la experiencia del cliente es un concepto más global. Para estudiar ese concepto global, nosotros utilizamos una herramienta, pero hay más. Esa herramienta que utilizamos se llama el Customer Journey, Customer Journey Map, o itinerario del cliente. Es una herramienta. Por tanto, lo siguiente que vamos a utilizar, vinculado a este elemento, es el Customer Journey Map. Y esto lo explicó Carlos inmejorablemente, pues, intenta, esta herramienta sirve principalmente para identificar los puntos de contacto entre la empresa y el cliente, de modo que, eso se utiliza, por supuesto, el Customer Journey Map, principalmente, en marketing y servicios. Pero, intentamos buscar esos puntos de interacción, ya sea física o ya sea virtual, porque en esos puntos de interacción puede haber, en cada uno de esos puntos puede generarse una experiencia de cliente favorable o desfavorable. Tú llamas por teléfono y te atienden bien, te reservan bien, pues, esa interacción tú la vas a valorar en tu mente alta. Y así con todo. Por tanto, realmente, un Customer Journey Map, que es una de las cosas que tendréis que hacer, es decir, una de las cosas que tendréis que hacer será coger los cinco factores y aplicarlos a vuestro caso y el segundo es hacer un Customer Journey Map. Y eso sí que lo quiero, estas dos cosas las quiero para el control 1. Y hacer un Customer Journey Map, todos los Customer Journey Map tienen dos, tres, o sea, tres secciones. El, este, por ejemplo, no lo pone explícitamente, pero todos tienen tres secciones, que es, antes de la experiencia, durante la experiencia y después de la experiencia. Es decir, voy a ponerles un caso ahora un poquito polémico porque se han revertido al sector público. Todos tendréis coches, seguramente, y si no tenéis, pues tendréis. y que periódicamente, si es un poquito viejo como el mío, pues hay que hacer la ITV. Y eso es un servicio que podemos analizarlo con un Customer Journey Map fácilmente. Bueno, pues ahí tenemos un antes, un durante y un después. es decir, tenemos un antes, que es el periodo previo, el que tienes que, ahora que hay mucha crítica porque como van a revertirles una empresa privada se va a hacer pública de vuelta, pues ahora no están dando citas para hacer la ITV, unas movidas importantes. Pues ese proceso de búsqueda de información de cómo hacer la ITV, llegar a la página web, poder pedir una cita previa, que te la den. Y todo ese proceso, eso es lo de antes. Entonces, todas esas interacciones, ya sean virtuales, ya sean telefónicas, ya sean como sean, son lo que forman parte del antes. La búsqueda de información, etc. Y ya luego llega el día D, el día que tienes que llevar el coche a la ITV. Entonces, tú llegas allí y tienes una hora. Que te han dado dos meses antes. Pero, tienes una hora y tienes que hacer una cola infernal. ¿Por qué? Porque los procesos son una mierda. Esto está grabado y lo siento. Pero los procesos no son óptimos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una hora, pues lo suyo sería que llegues y no te dejes de cola. Pero da igual. El día que lo cojas, llegarás, tendrás que hacer cola primero para darle los papeles a las chicas en la entrada o a los chicos y pagar la tasa correspondiente. Eso me parece cojonudo, porque ellos con tu matrícula tienen todos los papeles. Ahora lo están empezando a optimizar un poco, pero antiguamente tenías que llevar el seguro de papel. En este papel, todo papel. Tú decías, pero vamos a ver, a Madre Cántaro, si tú pones el DNI, pones la matrícula de mi coche o pones mi DNI y te aparece todo. Si está el pago, si no está todo hecho. Pero bueno, los procesos no estaban optimizados. Ese es el día D, el durante. Luego haces la cola en verano. Eso también es otra. En verano, 50 grados, la cola. Sin orden. Porque además no hay orden de la hora que tú tenías, es la hora que llegaste. Por lo cual, hay mucha gente que es lista, llega una hora antes y lío. Esos son problemas por no tener optimizados los procesos. Tienes la experiencia que los mecánicos te revisan el coche, bla, 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 terminas. Y luego está el después. El después, cuando ya el servicio está dado, el después. La información que te mandan, información, pueden haber dos opciones que te la hayan dado y si no, te lo han dado. Si te han dado el ok, perfecto. Algún año después pues te dirán, te mandan un correo electrónico, te mandan la encuesta de calidad, sobre el servicio, etcétera. Eso es el después. O puede estar la opción de que no te lo den. Si no te lo dan, el después sería ir a un taller, arreglar lo que te han dicho, volver a venir. Como veis, eso es un itinerario. Y ese tipo de itinerario se puede hacer para cualquier servicio que queramos. Hay que reflexionar sobre las partes. Siempre tenemos awareness, consideration, decision. Eso es, digamos, darse cuenta que tienes una necesidad, a veces no son exactamente esas etapas. Luego, cuál es tu conjunto evocado, ¿vale? Tienes en la mente una serie de opciones, buscas información sobre esas opciones, a buscar información, viene el antes y la toma de la decisión. Luego, cuando ya has tomado la decisión y has adquirido el producto o lo has reservado, el día D, pues vas al sitio y tienes una serie de interacciones, ¿vale? donde te reciben, tiene su primer servicio, etcétera, y luego, pues en muchos casos tienen programas de lealtad, etcétera. Algo parecido, pasar, por ejemplo, hablando en el ámbito del vehículo, con empresas como Feubert o todas estas, ¿vale? muchas que hay de ese tipo. Pues talleres, que tienes que pedir una cita previa, ver en la página web, etcétera, etcétera. Luego tienes el día D, cuando se llevas el vehículo y luego tienes un servicio por venta, muchas veces, que te van mandando ofertas, que te van mandando, como ellos tienen idea de cómo te cambiaron la rueda la anterior vez, tienen una contabilización, pues cuando ellos piensan que más o menos tienen que cambiar la rueda, te vuelven a mandar ofertas. Bueno, y aquí tenemos la interacción, el nivel de satisfacción, se puede medir o no, es necesario, medirlo explícitamente y luego algún tipo de métrica que podamos tener. Y aquí hay, cuando hablamos de Customer Journey Map, hay infinitos tipos de Customer Journey Map. Aquí para gusto los colores. Los fundamentales tener en cuenta que va a haber una etapa antes de la decisión, una etapa diferente que es el durante y una etapa diferente que es el después. El resto digamos casi todo vale. Entonces, aquí tenéis otro ejemplo, deseo de viajar, buscar opciones, elegir el viaje, reservar. Viaje al destino, experiencia, hasta aquí, toda esta parte sería antes, viaje al destino, a ver si se quita esto, experiencia de las vacaciones, vuelta del viaje, estos tres serían el durante y luego el último sería el después, el post-venta o como se le llama. Entonces, y aquí Carlos os pone otro tipo de Customer Journey Map en vez de en horizontal en vertical, que también se puede hacer en vertical. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, escojáis el que escojáis. ¿Qué tenéis que hacer para la asignatura? Para esta práctica, crear vuestro Customer Journey Map. reflexionando, es decir, ponernos en la piel de la persona que va a ir a ese servicio y decir, vamos a tener tres partes, antes, durante y después y juntarlos en el grupo y decir, ¿qué cosas antes y en qué orden? Pues cuando la persona busca, vale, busca, pues si busca información en la página web es importante porque lo primero que va a hacer es ir a la página web y si en la página web, por ejemplo, si es un restaurante y no está el menú con los precios, pues ya hay menos información. Yo antes diría un restaurante, sobre todo que no conozco y me saque en la cabeza, pues entro a la página y veo si hay menú y veo si hay precios, para tener una idea, aunque luego llame y reserve. Pues esa información, todo eso es el awareness previo, la búsqueda previo de información. Luego la posible interacción que puede haber tenido el individuo. Ha reservado y todo esto que estamos hablando de Customer Journey Map son preguntas que tienen que estar en vuestros guiones. Tienen que haber preguntas relativas al antes. ¿Cómo fuiste a tal restaurante? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo reservaste? ¿Por teléfono? ¿Por la página? ¿Por el tenedor? Y la respuesta a esa reserva fue rápida, fue lenta, fue no sé cuántos. Y tenías alguna característica especial, que tuvieses algún tipo de discapacidad, que necesitases un espacio mayor, que tuvieses niños, que tuvieses personas veganas, cualquier cosa. te dieron respuesta a esa necesidad previamente, te informaron, luego el durante. Llegaste al sitio, fuiste a pagar bien, tenía parking o no tenía parking, tuviste que pagar, tuviste que pagar. ¿Cómo te recibieron? Por ejemplo, en los parques temáticos eso es una cuestión muy recurrente. En los parques temáticos la cola, la cola del parque temático. Con cualquier cuestión relativa a ocio, la cola inicial es un problemón. Problemón, porque claro, tú ya encontrás tu ilusión, con tus chiquillos y tienes, te plantas ahí en la cola, pleno verano, terramítica, 40 grados, y esa hora te mata. Vale. Tenías utilizado el proceso de la cola, no lo tenía, tenía sombra o no lo tenía, terramítica, como se creó en su momento, no tenía. Entonces llegabas a la puerta y tenías que llegarte al sol todo el tiempo que estuvieses esperando. Más cuestiones que aquí en España todavía nos cuesta adaptarnos. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Irlanda, cuando te irías a visitar cualquier cosa, si lo comprobabas online no hacías cola. Es decir, tú lo comprabas online, te lo bajabas, no te falta bajarte, lo volvías en el móvil y entrabas directamente, mucho antes del COVID. Esto se ha mejorado en España con el COVID, por el tema del papel y demás. ¿Qué significa? Que aquella persona que vaya a terramítica, parque de Warren o no sé qué, lo compra online y entra directamente por una cola diferente. Por ejemplo, fijaros que este tipo de cosas hace que la experiencia del cliente sea mayor, sea mayor y tiene un coste muy bajo. Luego, evidentemente, todas las interacciones que pueda tener la persona dentro de esa empresa que estáis analizando y luego el después. Me preguntaréis, ¿qué tal cosas tan guays a nivel de diseño? ¿Cómo las hago? Porque yo no soy muy bueno con diseño gráfico. ¿Vale? Este tipo de cosas es guays. Hay mil tipos. O bueno, deciros que hay mil páginas. Podemos abrir aquí algunas si queréis. solamente he puesto en Google hacer Customer Journey Map gratis y os van a salir un montón. Hay algunos patrocinados, pero luego veis plantillas para mapas de experiencia del cliente, plantilla, plantilla, creador. Hay muchos de estos de empresas privadas que te hacen registrarte, pero te dejan utilizar la plantilla, o sea, lo que es el software gratis. Entonces, te registras con un mail que tengas y lo haces con eso. Luego, además, lo haces todo lo bonito que quieras y te lo puedes bajar en PDF y lo pones en el trabajo y se queda magnífico. Para el día de mañana cuando tenéis que hacer un TFG, un TFM o alguna cosa para vuestra empresa, pues también lo puedes usar. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas. Como veis, hay cientos de programas. Entrar, el que más os guste, pues lo usáis. Pero claro, no tiene mucho sentido coger un programita de estas si no tenemos bien claro lo que vamos a meter en cada cajita. Es decir, hay que hacer una reflexión de cuáles son los pasos que sigue el cliente en mi empresa. Y básicamente, casi que es eso lo que quería comentaros. Porque, no, modo lectura, no, modo, pantalla completa. Esto es lo que realmente centraría, bueno, y aquí veis a Carlos haciendo maravillas, porque ellos hacen cosas muy guayas. Entonces, básicamente, eso es lo que nos tocaría hacer y es clave para el trabajo. ¿Por qué? Porque esto que vais a hacer, más el feedback que os voy a dar la semana que viene a primeros sobre la práctica número uno, os va a permitir tener un guión mejor. Y ese guión tiene que estar formado necesariamente por tres partes, o mejor dicho, por cuatro partes. La primera parte, en vuestra mente, las etapas del Customer Journey Map, antes, durante y después, y tú, ¿qué le vas a preguntar en cada etapa del Customer Journey Map? Tú deberías de preguntarle para luego tener buenas respuestas, esto. Tendrías que preguntarle, entornos espaciales, el personal, los procesos, pam, pam, pam. Puede que, no todas, porque igual, antes, antes, por ejemplo, de ir, no tiene sentido preguntarle muchas veces por el personal, porque no ha visto a ningún personal. En el durante, normalmente, se le pregunta más por el personal y pruebas físicas, en el después, pero preguntas sobre estos factores. ¿Sí? Pero al depender del tipo de negocio que te tragas más o de la necesidad de la necesidad. Totalmente. Totalmente. Totalmente, claro. Tú puedes tener algún servicio en que el trato con el personal sea mínimo. Mínimo. Entonces, pues ahí puedes hacer alguna pregunta si quieres, pero va a ser poco relevante. En cambio, el que vaya a un restaurante va a ser más relevante. El que vaya, por ejemplo, a un parque temático, pero, por ejemplo, sea un profesional de un parque temático, hay gente que son pros, que van habitualmente, esa gente pasa de interacción con gente. Esa gente va a subirse a las cosas. Todo lo posible. Y ahí te das preguntas sobre las... Las instalaciones, las atracciones, los tiempos de espera. Entonces, claro, cada estudio supondrá preguntar más sobre unas cosas y menos sobre otras. Bien. Por tanto, esta práctica os va a servir mucho junto con el feedback que os voy a dar yo para modificar ligeramente, porque los guiones en muchos de los casos están muy bien, los que he revisado hasta ahora, para modificar ese guión y ya poder recoger las últimas cosas que os quedan y a poder hacer las prácticas finales. Bien. Por tanto. ¿La línea entre la participación y la línea? ¿Perdón? La línea entre la participación y el sistema de journey. Vale. Modo de... Pantalla completa. Sí. Sea a lo que te refieres. Esta línea de aquí, tú muchas veces... Y esto es secundario. Nosotros no utilizamos el Customer Journey Map, que es una técnica principalmente cualitativa, le podemos preguntar a la persona un indicador de cómo desatisfecho estaba con esa etapa. Te puedes decir... Bueno, y con la página web, después de haberle hecho algunas preguntas, con la página web, de 1 a 5 o de 1 a 10, ¿qué te parece? Esta parte de la satisfacción o cualquier indicador cuantitativo que tú le preguntes a la persona podría no ponerse. Es decir, no es fundamental para un Customer Journey Map. Si lo pones, complementa el escenario. ¿Y la métrica está abajo? Pues lo mismo. Lo mismo. Lo importante es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Eso es lo importante. Como os digo, hay mil y una Customer Journey Map porque el Customer Journey Map no solo sirve para hacer el estudio cualitativo. Aquí, por ejemplo, fijaros, esto es diferente. Habla sobre las etapas, una medición, fijaros, entre pasión y dolor, es decir, entre cosa positiva y cosa negativa, una experiencia positiva y una experiencia negativa y al final, en vez de algo de las métricas, le responde a la compañera, regresando a la persona que está haciéndolo las oportunidades de mejora que derivan de las entrevistas que ha hecho o las cuales lideran. Aquí, por lo que hemos, esto, yo no lo pondría yo. No lo pondría porque como todavía no tenemos la información de todo el mundo, no lo pondría. Pero como os digo, hay infinidad de Customer Journey Map. Podemos ver alguno más si queréis. Mira, Customer Journey Map. Es que hay mil. Podéis optar por la opción que queráis. Yo aquí no tengo ningún tipo de problema. Pero como veis, a ver, abrir. Mira, lo importante de un Customer Journey Map es que incluya estos elementos. ¿Qué son? La etapa. La etapa digital. Antes, durante o después, pero antes no es lo mismo. La conciencia incluye una necesidad, los elementos que tú consideras alternativos para satisfacer esa necesidad, la decisión que toma, el servicio y el post. Las etapas son importantes. Las actividades que hace el cliente. En la primera etapa ¿qué hace el cliente? View online and see social media con el... Eh... Eh... Eso es social media, vale. Pues aquí, por ejemplo, el cliente ¿qué hace? Buscar en redes sociales. La acción del cliente. En todos los casos. Los touch points, los puntos de interacción. ¿Hay puntos de interacción entre la empresa y el cliente? Sí. Por ejemplo, puede haber una interacción entre el cliente y la empresa vía redes sociales. Vía que me mande un correo electrónico. Vía... ¿Por qué no? 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 Sí. Eso sería, digamos, una acción del cliente en la lectura del proyecto, pero no hay una interacción. Vale. Porque tú, por ejemplo, si estás a las redes sociales y te preguntas a la empresa, ¿tenéis para verano? En Twitter. ¿Tenéis para verano? Dice sí. Hay interacción. ¿El proyecto no? El proyecto es pasivo. Entonces tenemos, acción del cliente, puntos de control. No lo he leído bien. ¿Cuál es el experience? Vale. Experiencia del cliente. Y aquí tú me puedes preguntar al cliente, como decía, fíjate, aquí pone experiencia del cliente. Si le interesa. Tú me puedes preguntar por el nivel de experiencia del cliente, si es positivo o negativo, solamente positivo o negativo. Y aquí abajo, donde pone KPIs, por ejemplo, puedes tener algún indicador incluso cuantitativo. Tú puedes decir, o sea, por ejemplo, con redes sociales. Pues quiero ver el número de tweets o el número de no sé qué. Podrías utilizar algún tipo de indicador aquí. Por ejemplo, con respecto al servicio, un KPIs que podrías utilizar para un restaurante, por ejemplo, sería la puntuación del Google Review. pero esta parte, como digo, esta parte de aquí, a mí, la parte cuantitativa me es relevante. Lo importante es hacer el cliente, puntos de contacto y experiencia del cliente. Y, bueno, veréis infinidad de ejemplos, ¿vale? No voy a entrar aquí porque hay muchísimos, muchísimos. Pero, ¿veis? Todos tienen una cuestión en común, ¿vale? Acciones del usuario, puntos de contacto, aquí ponemos opciones, por ejemplo. Podéis, lo que más os guste, ¿vale? A nivel de diseño de un Customer Journey Map. Aquí no soy estricto, no tengo ningún problema. Entonces, para esta práctica número tres, que sí que es la que más realmente me importa para el control uno, ¿qué hay que hacer? Explicar las diferencias entre experiencia del cliente y satisfacción del cliente, que es importante, tenerlo claro, tener un parrafito que diga, a nivel de mi servicio y la experiencia del cliente es esto, mientras la satisfacción del cliente es esto. Y si tenéis que buscar alguna fuente, la buscáis. Pero, sobre todo, identificar los elementos para medir la experiencia del cliente de forma aplicada esos cinco elementos que hemos visto, ¿cómo se aplicaría en vuestro caso? Como decía el compañero, no es lo mismo un barco que una línea aérea que un restaurante que un parque temático. No es lo mismo. Hablar de personal no es lo mismo. Tenéis que pensar en vuestro caso con unas frases, ¿vale? Con un parrafito. Primer factor, un parrafito. Segundo factor, un parrafito aplicado a vuestro caso. Y el segundo, el evento de los clientes que estén así, es hacer un costum en el journey map. Aplicado y realista. Es decir, específico. No cojáis uno de internet y pongáis lo mismo. No, lo digo porque es que me pasa luego. Llegáis y ponéis otra cosa que no tiene sentido. O, por ejemplo, hay gente que pone uno de un hotel pero que uno tiene que no tiene ninguna característica comparativa con la de ellos. Si tú haces un hotel, por ejemplo, un estándar de hotel pero que hotel tiene por ejemplo, spa, no sé cuántos, tiene servicios adicionales, pues tiene que aparecer en el customer journey map porque si no te está faltando algo. Hay hoteles, hay en muchos sitios pero hay hoteles, por ejemplo, que son hoteles spa que realmente es más importante el spa que el hotel casi. Pues el spa tiene que tener un punto importante. Pero hay una cosilla, si tienes cuáles actividades ¿no es falta ponerla actual para componer uno, dos, tres, uno, por el resto yo... No, pero pondrías las fundamentales. Ah, vale. Las fundamentales, claro. Es decir, un hotel tiene que tener básicamente pelambresas, ¿no? O sea, comida en general, ¿no? Cama y comida. Y luego si tienes una tercera porque es algún tipo de actividad adicional, pues también, tres. Pero, por ejemplo, si estás en un hotel rural, que dentro de sus actividades, las actividades rurales son importantes, hay que ponerlas. Porque son las diferencias de los demás. Aunque sea todas juntas, no tienes que poner salida en barco, paseo en caballo, separado. Pero sí, actividades, outdoor activities, por ejemplo. bien. Entonces, estas, os doy dos semanas, aunque pongo dos semanas para que la que tengáis definitiva, ya va a ser una semana, realmente, porque la práctica, en teoría, la que tenéis una semana, hay que entregarla en el control. Una semana. Hay que entregarla, pues cuando entreguéis el control, pues entregáis lo de control, que será la semana que viene, pues al final de la semana entregáis la última versión de esta práctica. Claro. No os preocupéis. A ver, ¿qué quiero deciros con el tema del control? Que ya he recibido varios correos y la gente está preocupada. El control no es más que un control. Me explico, no es un examen. Es un control. Significa que tenemos nueve trabajos que vamos haciendo de forma coordinada y hay gente que va más avanzada y hay gente que va menos avanzada. Gente que tiene mejores ideas, mejores ideas y otra gente que tiene menos. El control es un punto de puesta en común. ¿Qué significa? Que yo llego al control con alguna de las prácticas y no me ha dado tiempo a mejorar las cosas. Nada. Tú presentas lo mejor que tengas en el PowerPoint y luego explicas lo que no hayas hecho. Pues mira, aquí hemos considerado esto y esto y esto y sabemos que nos ha faltado esto y esto y esto. Pero evidentemente pues vamos a trabajar sobre esto de esta forma. No hay problema. lo que es erróneo es presentar algo muy definitivo. Es decir, este es nuestro Customer Journey muy malo. Pues si está muy mal porque no ha dado tiempo pues bueno, tú puedes decir hemos hecho esta primera versión y sobre esta primera versión vamos a trabajar. No sé si me entendéis. Porque aquí la idea es ir puliendo. Cuando tú trabajas normalmente en un coworking sobre todo gente que son emprendedores el objeto es ir madurando la empresa, madurando la idea. La evaluación como tal va a ser al final. Cuando todos hayamos pasado por el control 1, el control 2, hit by y todo eso pues yo cogeré ese documento y diré este sí que lo voy a evaluar con el látigo. Pero ahora no, ahora la idea es ir mejorando todo. Por eso esta instalación es tan importante y es obligatorio asistir a las dos presentaciones. ¿Por qué? Yo no quiero, esto no es un examen, repito, es un control, una apuesta en común. Y si una persona dice el lunes, yo que vengo a presentar el día y me voy y el viernes no vengo, pues parte de lo que quiero que la persona aprenda de esa clase no lo está aprendiendo. Por tanto, si una persona no asiste los dos días pues tiene un cero aunque presente. Porque es obligatorio asistir los dos días. También por respeto porque muchas veces pasa y esto me pasó el primer año que había gente que presentaba y el encuentro se terminaba de presentar y se iba. No. Y tenemos que estar todos. Y sobre todo, y eso más aún cuando hagamos el control, traeros una libretita. No estáis acostumbrados porque en general lo hablamos con los profes de esta asignatura y de otras, cada día estáis menos acostumbrados a tomar notas. Y a veces nos preguntamos con profes, esta gente debe tener un cerebro privilegiado porque se acuerda de todo. No, no se acuerda de todo. Se os olvidan muchas cosas. Si se toma nota, uno se acuerda más. Además, el tomar nota hace que tengas una escucha más activa. Es más fácil estar atento a una presentación cuando estás tomando notas. ¿Por qué os digo lo de tomar notas? Porque para mí el control es la mejor forma de mejorar vuestros trabajos. Me explica. Habrán un par de trabajos de los nueve que estarán muy con uno. Habrán cuatro o cinco que estarán bien y habrán dos que son una mierda. El control es el mejor día para mejorar porque tú puedes robar las señas al resto. Es decir, estamos para trabajar conjuntamente. Si una gente ha tenido una visión mejor, pues tú puedes ir apuntando todo eso y al final tu producto va a ser mejor. Siempre y cuando estés atento. Tú vienes al control hasta así, pues no le vas a sacar partido. Claro. Entonces, con el control no os preocupéis, no os estreséis, que no va a haber ningún problema. Entonces, vale. Ok. Y ahora vamos a terminar esta presentación.